Buenas tardes de nuevo, ya vamos a hacer la última conexión. Tenemos a un amigo de esta casa, a Iván Lutolf, presidente de la asociación Agrotech. Iván, buenas tardes, voy a decir buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. La semana pasada estábamos en Vélez Málaga, estabas en una reunión, por eso no pudiste estar presencialmente, pero bueno, si estuviste telefónicamente. Pues Iván, ¿cómo estás viendo? Bueno, ¿has visto muchas ferias o...? Acabo de llegar, prácticamente. Te he visto y me he venido directamente. Pues nada, yo la precisión que tengo es mucha tecnología, mucha startup, bueno, es el camino, ¿no? Lo que pasa es que quizás esta agricultura se diferencia un poco con la almerense, nosotros es bajo cubierta y aquí, sin embargo, también hay bajo cubierta, pero sin embargo es más exterior. Por ejemplo, ayer tuvimos una empresa que no estábamos hablando de drones, estábamos hablando de vías satélites. Sí, imagina satélites. Para hacer cuenteo de árboles y también un diagnóstico de patologías o de posibles patologías. Es decir, la tecnología en el mundo de la agricultura va que vuela, ¿eh? Sí, sí. Yo a mí, cuando los medios de comunicación decís que la digitalización es el futuro, siempre trato de corregiros y deciros que es el presente, no es el futuro. Porque si decimos que es el futuro, la gente piensa, bueno, ¿cómo es el futuro? Pues el mes que viene o el año que viene ya me subiré al carro de la digitalización. A ver, tenemos que aprovechar que tenemos el mayor ecosistema de empresas tecnológicas de Europa, aquí en España. Somos más de 750 empresas tecnológicas, Agrotex, que ofrecemos más de 40 tecnologías distintas. Es decir, hay un potencial enorme en cuanto a digitalización, en cuanto a implantación de las nuevas tecnologías, porque hay mucha oferta, hay muchas empresas tecnológicas que te pueden ayudar. Lógicamente, al haber muchas empresas, pues al final las condiciones económicas son muy competitivas, ¿no? Entonces, a día de hoy no resulta caro, siempre que tengas en cuenta o tengas claro que invertir en tecnología es una inversión, no es un gasto, porque generalmente la apreciación es, ¿no? Esto me va a tocar gastarme más dinero, ¿no? Gastar es el concepto cuando no tienes claro cuál es el resultado que vas a obtener. Pero cuando haces una inversión, sí que tienes claro que ese destino de ese dinero va a ser en algo que te va a resultar muy rentable. Bueno, hemos hablado de lo que se suele hacer aquí en Murcia. En Almería quizás la última aplicación de tecnología que está funcionando muy bien es la de los sensores para demanda de riego y tal. Y lo importante de esa aplicación es que a la vuelta de unos años tienes una estadística que te va a decir la posible problemática. Los datos. Exactamente. Exactamente. Ahora se está iniciando, de hecho los agricultores se están volcando muchísimo con la utilización de esta técnica y lo que digo a la vuelta de un año es cuando realmente eso va a estar puesto a punto, ¿no? Correcto. Que ya funciona, pero claro, hay que dar un poco de rodaje. Bueno, Iván, lo más curioso que más te llame a ti de alguna aplicación de esta de tecnología, la que más dices, no me lo puedo creer. A ver, pues yo creo que todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, pues que duda cabe que es quizás lo más sorprendente, ¿no? Por la capacidad que tiene de procesar información, procesar imágenes, vídeos. Nosotros, por ejemplo, en la asociación formamos parte de un grupo operativo que se está presentando aquí, que se llama Citriaforo, que está presentando FECOAM y estamos en un consorcio con ANECOP, con la Federación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, con Greenfield, Locatec, es decir, una serie de instituciones, Alcafrui también, que una serie de empresas e instituciones, que estamos desarrollando una herramienta que va a ser una aplicación móvil basada en inteligencia artificial para el control del aforo en cítricos. Entonces, de una forma muy sencilla, el agricultor va a poder hacerle una foto al árbol y la herramienta va a sacar el número de, ya sean limones, pomelos, naranjas, mandarinas, etc., que tiene ese árbol, para, de esa forma, tener una estimación mucho más, digamos, detallada de cuál va a ser el aforo que, desde el punto de vista comercial, para las grandes entidades, pues, las grandes empresas, pues, es interesante tener para tener una mejor política comercial. Esto es una solución que se está presentando en Famignova. Pero esos datos no se los deía a las cadenas de distribución que controlan al agricultor, ¿eh? Que la información es poder. Absolutamente. Lo que las agrotecas aportamos son datos. Es decir, al proceso normal de toma de decisión, que está basado en la experiencia, sobre todo, y mucho en la intuición, nosotros lo que aportamos son datos para que esa toma de decisiones sea mucho más efectiva. Los datos, lo que nos permiten saber es cómo lo hemos hecho en el pasado, saber el por qué, la razón, digamos, de los resultados que tenemos en este momento. Tenemos la capacidad también de obtener datos en tiempo real, para saber por dónde estamos tirando, y luego, con esos datos del pasado y del presente, podemos hacer una estimación de lo que va a pasar en el futuro. Pero es que, además, en la tecnología, aparte de hacer esa descripción de lo que va a pasar, podemos hacer una prescripción. Es decir, podemos decir, vale, con lo que hemos hecho antes y lo que estamos haciendo ahora, vamos a obtener este resultado. Pero si modificamos estas variables, podemos obtener este otro resultado, que es el que estamos buscando. Esa es la potencia de los datos. Pues, Iván, nada, agradecerte que hayas tenido el detalle de acercarte a saludarnos. Ya sí, vamos a poner el punto final, porque tenemos que marchar hacia nuestra tierra, que tenemos otros compromisos. Todos tenemos, este fin de semana tenemos un trabajo de mucho cuidado y, bueno, hay que también que descansar, que si no, el cuerpo llega el momento que dice, hasta aquí hemos llegado. Iván Lutolf, presidente de la Asociación Agrotest. Iván, muchas gracias. A ti, Antónia, como siempre. Y cuando estés por Almería, avísame con ti. ¿Qué daremos? Cuando, 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 dan vueltas por España y tal. No te haré una emboscada como ahora, me he presentado sin avisar. No, pero que no eres el único, ¿eh? Vale, necesito menos culpable ahora. Es decir, Agroradio, pues, para bien o para mal, pues ya empieza a tener su nombre y nos buscan, ¿eh? Fantástico. Esa es una excelente noticia. Muchas gracias. A ti, Antónia. Vamos a poner el punto final, pero antes de poner el punto final, vamos a agradecer a nuestros compañeros que están allí en los estudios centrales de Agroradio, a José Antonio Escobosa y a Miguel Ángel Santiago, uno, pues, a su labor y su trabajo para que esto pueda llegar a los oyentes de Agroradio. También agradecer, como no, aquí al compañero Andrés Muzunoy, que ha aguantado al líder durante dos días y cinco notos de asesinato. En fin, también decir que ya sí, hoy está la feria de otra manera. La verdad es que el día de ayer la participación fue escasa, pero hoy sí, hoy está perfecta. Hoy puedes andar, puedes hablar con los expositores y ellos te pueden atender bien y hay afluencia. Pero que también ya cuando hay masa, ya la cosa se complica, pero hoy está muy bien. Nosotros estamos en una esquinita, pero bueno, pero que también estamos viendo bastante afluencia por aquí. Pues ya por nuestra parte sí vamos a poner el punto final, emplazándole a mañana a que acompañen la sintonía de Agroradio con su programación habitual. Y recuerden, este domingo Agroradio está en las fiestas de San Marcos del Ejido. Con tres carrozas en la calle, iremos haciendo streaming y radio en directo. Hasta mañana.